lugar allí en la comisión y es para la formación de enfermería, para los estudiantes de enfermería en realidad lo que se busca es generar capacitaciones y generar un lugar donde se pueda generar esta formación para los estudiantes de enfermería y lograr también una salida laboral rápida. Bueno, esto se dio, esta aprobación para diputados, como decíamos, el dictamen en la Cámara de Diputados. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los efectos de tratar el proyecto de ley de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería. Es un tema altamente sensible en términos del desarrollo de las políticas sanitarias y también en términos de la reivindicación laboral de quienes eligen esa carrera. Así que la verdad celebramos que podamos abordar este tema. Me parece que acá lo que vamos a fundar es cuán importante es esta política que todos entendemos que debe llevarse adelante, que tiene que ver con la formación de enfermeros profesionales en la Argentina. Gracias.